Mario Zamora Gastelum del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar la eliminación de los artículos tercero y cuarto transitorios. Con su permiso, presidenta. Muy buenas noches a todos. Yo estoy convencido que tener una educación de excelencia es necesario tener escuelas de calidad. Y es muy importante, y se ha dicho aquí, que la construcción de estas sean seguras, tanto para niñas, para niños, para docentes, para todos. No podemos negar que vivimos en un país sísmico y se ha demostrado, o donde pegan huracanes, y siempre son las escuelas los resguardos naturales de cualquier incidencia climatológica, sobre todo al interior del país. El que una escuela tenga infraestructura bien hecha es importante para todos. Me llama mucho la atención y por eso la reserva el que desaparezcan el INIFED. Y otra vez, se podrá cuestionar que hiciera un instituto, que si había corrupción o no, lo que ustedes gusten. Pero desde el 2008 este instituto ha venido trabajando, construyendo las escuelas con parámetros que el propio sismo de hace dos años demostró que lo venían haciendo bien, porque ni un solo niño o niña de una escuela pública sufrió ningún tipo de problema. Qué cosa curiosa. Mi alma mater, el mismísimo TEC de Monterrey, tuvo un gravísimo problema acá en la Ciudad de México. No es un tema, ni es un argumento ni de colores, ni de visión, es simple y sencillamente de sentido común. Y yo digo que si hay un instituto que puede tener errores, que se corrija, que se mejore, que se castigue a quien lo hizo mal, pero quitarle la construcción y la responsabilidad de la infraestructura educativa al Estado y dejarlo en manos de los padres de familia, me parece con mucho respeto una irresponsabilidad. Y no tenemos nada en contra de los padres de familia, absolutamente nada, lo contrario. Y qué bueno que participen en revisar, que se haga bien la obra, las que se liciten o lo que sea, yo creo que eso está bien. Pero darles esa responsabilidad de, por ejemplo, construir un aula o una techumbre, me parece que está un poco fuera de proporción. Ahorita comentaba con un amigo senador que me consta que conoce el tema y decía, mira, una cosa puede ser el construir obras de mantenimiento menores, a lo mejor ahí hay gran posibilidad, pero ya al construir la infraestructura creo que sí deberíamos de pensar en no quitarle esa responsabilidad al Estado y en sí tener un instituto serio, transparente, profesional, que pueda hacerlo. Las maestras y los maestros están para enseñar, los niños para aprender, los papás para acompañar en este proceso, pero insisto, no creo que estén para construir escuelas. Yo por eso pido con mucho respeto que se tome en cuenta esta reserva, sólo pongo como ejemplo qué pasaría si a un grupo de padres de familia se le entrega un dinero que es público y por alguna razón, pues ni modo, en todos lados hay, hacen mal uso de ese dinero. ¿Qué va a hacer la Auditoría Superior de la Federación? ¿Va a ir contra un ciudadano o le está pasando una responsabilidad? ¿Va a poder entrar a revisar o no? Es decir, creo que hay algunas lagunas ahí que podemos compartir. Finalmente, en lo que sí todos coincidimos es que queremos lo mismo, queremos mejores escuelas, queremos mejores maestros, queremos mejores posibilidades para todos nuestros niños. Y en esa parte, quitando la parte conceptual en términos de educación, yo creo que la parte física, la de construir escuelas, creo que ahí podemos coincidir todos que sí se requiere de un órgano, insisto, técnico, profesional y por supuesto transparente que las pueda hacer. De verdad, ojalá, compañeras y compañeros de Morena, que tratemos de ser un poquito sensatos y ojalá tomen en cuenta esta reserva. Muchas gracias.